Pero todo el Viva 22 va a saltar conmigo a lo de tres. ¿Estamos de acuerdo? ¡Un, dos, tres! Para que grites mi nombre Llegaré hasta la cumbre donde no piso el hombre Donde no hay complejos musicales de ningún tipo Solo prohíbo la entrada al estereotipo He sufrido y he luchado Y con todo lo que he escuchado sigo manteniendo el tipo Camino para pasar de nivel Juntando monedas para comer Este mes esquivo enemigos y los hago enloquecer Pulsa Start, el juego empieza otra vez Mi recorrido con sonido de 8 beats Le pongo mucho mimo, canciones y videoclips Vivo contigo en este ciclo evolutivo Y ustedes son el motivo para que yo siga aquí Hemos cuidado mucho el apartado gráfico La banda sonora es un clásico Pero la parte más divertida de mi vida interactiva Es que cada partida te sumerge en un mundo mágico Tienen muchos finales distintos Todos, depende de tus movimientos Pero mi tiempo no es más que lo roben Si vienes con tus coñecitos te miré Tómalo en serio, no es broma Oye, huye esquivando peligros Corre, salva la vida No hay más partidas que el Mabel Tómalo en serio, no es broma Oye, huye esquivando peligros Corre, salva la vida No hay más Tómalo en serio, no es broma No hay más partidas por delante Es... ¡Yay! Hora de poner el mando encima de la mesa De vencer a cada jefe Y descansar a las misiones Y largar la siguiente cierra para cada presa De miraros a los ojos y ver cara de sorpresa Oye, yo tengo nada que demostrar Sigo jugando porque me divierte Y esto os va a gustar Estar conmigo, estar en social Lo que interacúas Y a mi vida no es disparo Es la barra para la escena Sin suspirar Desde temprano Ya alimentamos el feedback Lo disfrutamos Pero escuchamos el tic-tac El tiempo pasa y quiero Dejar mi legado y que lo escuchen luego Te daré de lado si eres un corrego Lo tengo muy claro Quiero hacer dinero Único en un jeriego Único en mi terreno Vivo en un beat Veo juego Saco por encima de la gente Y lanzo fondo Siente como tiembla el edificio Cuando llego Me importa una mierda Tu prejuicio Hay tanto ciego Solo me levanto Y canto al cielo Creo que puedo conseguir Todo cuanto quiero Tráfico Mierda como un narco La misma mierda Cruza el charco Al llegar mierda Arta tu cuarto A decir que hay dos No es pa' tanto Saco mi palabras De mi cabeza Mancable Siento acaban Estapadas en tu cara De macarra Agárrate bien camarada Porque si no sirve nada Tengo rico Que guitarra Como un solo de guitarra Suena en toda la manzana Está crujiendo tu ventana Y yo rugiendo con ganas Piendo caras desencajadas Voy abriendo las alas Pienso que nada me para Quiero salir de la sala Y gritar a cada chaval Y chavala Vivo como en un videojuego Abando Voy buscando El siguiente nivel Es que Ya en un vigo Sabro fuego Aún hay mucha partida Por delante Es Hora de poner el mano En cima de la mesa De vencer a cada joven Descatar a la brindosa Y largar las siguientes Y atrapar a cada presa De tiraros a los ojos Y ver cara de sorpresa Oye, no tengo nada Que demostrar Sigo jugando Porque me divierte Y si te os va a gustar Estar conmigo Y estar respondiendo Que es el natural Y habilidades Es disparos Taparrafadas Y veras Y respirar Muchas gracias El Trim Team Mi nombre es Donaizor Y si te os va a gustar